Hola, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a ver la historia del maquillaje, qué es el maquillaje y los distintos tipos de maquillaje que podemos encontrar. La historia del maquillaje es milenaria, los principales registros de su utilización se remutan en los antiguos imperios egipcios y romanos. Los egipcios lo que hacían era utilizar colores fuertes y brillantes para resaltar sus ojos y lo que hacían en sus labios era tenirlos con óxido natural. ¿Qué es el maquillaje? Es la forma de expresar sensaciones, sentimientos, condiciones sociales y tendencia. Permite a la persona la posibilidad de resaltar o cambiar por completo su rostro. Lo que busca el maquillaje es de resaltar aún más la belleza de la mujer. En los distintos tipos de maquillaje podemos encontrar el maquillaje social o de día, el maquillaje de noche, el maquillaje de novia, maquillaje teatral y maquillaje fantasía. En el maquillaje social lo que busca ser suave, resaltar sus rasgos naturales y se usan tonalidades muy suaves. En el maquillaje de noche las tonalidades son mucho más intensas, es mucho más marcada y se permiten los brillos. En el maquillaje de novia es igual al social o a un maquillaje de día, pero se usan cosméticos mucho más elaborados para que su duración sea mucho más largo, o sea que a la novia le dure toda la noche su maquillaje. En el maquillaje teatral se usan tonalidades bien intensas, sus correcciones tienen que ser bien marcadas para que hagan un contraste con las luces en el escenario. Y también que nos queda el de fantasía que suelen ser temáticos, ¿sí? Se puede usar lácteos en algunas ocasiones para crear algunos efectos. Bien, con esto terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Le voy a dejar unos PDFs para que ustedes tengan, los puedan imprimir o los puedan ir leyendo. Además, en el otro le agregué un test para que ustedes puedan hacerse para saber qué tipo de piel tienen. Y, bueno, ya la próxima clase ya vamos a ir viendo la preparación de la piel antes para maquillarla, ¿sí? El armado del kit de maquillaje y los pinceles que se van a usar y morfología del rostro. Así que tenemos bastante para ir viendo. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos. Ingresa a www.saladillo.gov.ar Mejor con vos en casa. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos.